Y sigue la música norteña, primo Ahora tiene los dos de bailar Y la sentía ser de mi prima de la nublar El chaval vicio será percibido en un ingrato Y la sentía ser de mi prima de la nublar Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.